qué tal amigos bienvenidos al canal esta vez les traigo una navaja que promete bastante una navaja ideal para tu EDC vamos a revisarla después de la intro bien amigos pues como les comentaba en esta ocasión les traigo una opción de navaja para EDC considero que es una muy buena opción es de la marca Busted aquí vemos que en la cajita viene el nombre de la marca y pues en general se ve bastante bien el diseño me gusta bastante y pues quiero compartirla con todos ustedes así que vamos a ver qué hay en esta cajita a ver qué es lo que nos mandan los amigos de Busted y pues aquí vemos que viene una caja se ve muy bonita la presentación de esta navaja es una caja metálica se lucieron en el empaque los amigos de Busted la caja está perfectamente bien realizada los materiales los colores bien combinados se ve bastante bien le pusieron mucho empeño en el diseño de su caja y pues vamos a ver qué hay dentro de esta caja de los amigos de Busted bien pues aquí podemos ver que dentro de la caja viene otra funda donde me imagino que seguramente viene la navaja está súper bien aparte de la cajita bien diseñada nos ponen una funda para poder guardar nuestra navaja está excelente aquí ponen un paño de limpieza también con el nombre de la marca Busted se ve también muy bonito y vean también nos ponen un parche esto está súper súper padre es la primera navaja que veo que nos integran un parche no stickers no estampitas un parche literal bastante bastante bien se agradece ya vamos a tener un parche más para la colección y pues aquí nos ponen una tarjeta donde vienen esta es la garantía si donde si no estás satisfecho te regresan tu dinero y todo eso acá nos ponen otra tarjeta con el nombre de la marca y el nombre del modelo que es una racoon y por detrás vienen las especificaciones de la navaja nos ponen el tipo de acero es un sandvic 14 c28 n también aquí viene el tamaño de la navaja son 3.25 pulgadas aproximadamente 19 centímetros una hoja es un drop point el acabado es un stonewash en las cachas de mi carta bastante bien esta navajita te se las voy a mostrar al detalle acá también nos ponen un sticker con el nombre de la navaja es una racoon es el modelo de este de esta navaja es una mapache y bien pues vamos a ver qué hay dentro de este estuche también bastante bonito y muy cómodo me gusta en especial este tipo de estuches para las navajas se conservan bastante bien y bien ahora sí vamos a ver la mapache que nos hacen el favor de mandar los amigos de post y viene en una bolsita también de plástico muy bien conservada y aquí como podemos ver las cachas son de mi carta en un color gris muy bonito una vez que el tono de la mi carta está muy bonito me gusta en lo personal vemos que la apertura es por medio de de perno también acá vemos que el bloqueo es un bloqueo de botón bastante cómodo acá vemos que el clip es semi profundo no es totalmente profundo el clip con el que cuenta esta mapache sobresale yo creo que unos 8 milímetros de la navaja también vemos que cuenta con un orificio para el lenjar si a ustedes les gusta llevar sus navajas con lenjar pues cuenta con ello en la apertura es bastante cómoda de verdad que es una acción muy bonita muy fluida y pues esta es la hoja otro point con la que cuenta esta navaja aquí vemos que viene grabado el nombre de la marca y por el otro lado viene el modelo junto con el tipo de acero de la hoja así que bastante buena la acción muy cómoda se desliza bastante bien y pues esta es una de las cualidades de esta racoon de los amigos de boston sin duda algo a destacar de esta navaja es la acción la verdad es que está muy cómoda muy fluida me ha sorprendido a diferencia de otras navajas que tengo de esta misma gama o estilo esto está súper bien otro punto es que el clip es reversible lo pueden cambiar ya sea que que sea zurdo o derecho lo puedes usar de ambos lados y eso también es algo importante para los amigos que son zurdos esta navaja realmente les va a ser muy muy cómoda así que bastante bien pensada esta navaja racoon de los amigos de boston esta mapachita una vez que está muy cómoda me gustó bastante su acción está genial de verdad que me ha sorprendido y sin duda se las recomiendo para que pueda ser una navaja de bc o si a ti te gusta coleccionar este tipo de navajas pues éste es otra excelente opción para ello y bien no olviden que aquí en la descripción de este vídeo va a estar los enlaces de los amigos de boston para que tú puedas acceder a su tienda oficial y adquirir ya sea este modelo porque lo hay en diferentes colores en otros tipos de mi carta en otros colores y pues la verdad es que tú puedes elegir el que más te guste ahora quiero hacer una comparación con estos otros modelos aquí tengo la mapache de los amigos de boston como pueden ver es una navaja bastante bonita y también tengo una rata una rata de los amigos de ontario es también una de las navajas favoritas que tengo como parte de mi colección y por acá pues no podía faltar otro animalito tenemos al pingüino de los amigos de qsp también está penguin también otra de mis navajas favoritas de mi colección sin duda son muy buenas muy accesibles tienen un costo muy bueno y la verdad es que yo creo son ideales para llevar como parte de tu edc aquí tenemos la rat 2 también una belleza en navaja la mapache con esta acción impresionante de verdad y la penguin que igual es con liner lock pero sin duda es una muy buena navaja también para ese así que aquí te hago la comparativa para que veas más o menos el tamaño son muy similares la penguin y la mapache son de mi carta y pues la ontario la rat es en g10 color verde padrísimo así que pues aquí tú puedes darte una idea más o menos del tamaño de esta mapache ahora vamos a hacer una prueba de filo a ver con qué kilo viene de fábrica así que vamos a ver qué tal corta bien pues no no se podría esperar menos de esta mapache está corta bastante bien muy fluido el corte que no vas a tener mayor problema con esta navaja racoon de los amigos de boston de verdad que está excelente el precio es bastante accesible como les comentaba hay varios colores de mi carta tú puedes elegir el que más te guste así que espero les haya gustado esta revisión de esta navaja racoon de boston muy buena navaja para rs de verdad que la acción está perfecta y me encantó tal vez yo lo que pediría que fuera un clic profundo eso ya es una opinión muy personal que me gusta llevar lo más oculta que se pueda la navaja pero no afecta en lo absoluto así que se las recomiendo bastante esta racoon aquí en la descripción encontrarás los enlaces de compra para poder adquirir esta mapachita la vez está muy bonita se la recomiendo bastante yo creo que es una navaja ideal para edc y bien si te gustó el vídeo por favor suscríbete al canal regálame un like comparte el vídeo eso me ayuda muchísimo y sin más les mando un gran saludo y seguimos en contacto chao y